¡Polme del equipo contrario! ¡Polme del equipo contrario del DBE! ¡por favor! ¡No no 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 no! ¡Jajajajajajaja! ¡Espera que ya vivo! ¡Colobrando con la banda! ¡Ay que chingada! ¡Léanle a ese pinche helicóptero wey! Creo que aqui hay una... ...yaveling wey ¡Soporte! ¡DEPLOY! ¡Sí! Ah, esas sirenitas se escuchan bien chingonas, güey. ¡Objective Alpha has been neutralized! ¡Objective Alpha has been neutralized! ¡Oh! ¿Cómo veo aquí el marcador de...? En el sitio donde estábamos está uno, güey. Oigan, ayúdenme, güey. Estoy aquí atorado, güey. ¡Sí, a huevo! Equipo contrario, güey. ¡No mames, güey! ¡Gracias, Dios! Yo sé que aún me quieres y al debe no, y por eso lo vas a poner enfrente de mi mira. ¡No, güey! Va a ser la primera chapita que quite, güey. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Las apuestas, güey! ¡Corran las apuestas, güey! ¿Quién quita a quién, güey? ¡No, la diabla! A ver, ¿ustedes vas a salir de aquel lado? Dejame irte a buscar, que van jugando de huevón y no vas a querer caminar. Óyelo, óyelo. Qué es más, güey. Tiene que quedar grabada esa madre, güey. ¡No mames! ¡Ay, güey! Sí, güey. Que se ve ahí, mi monito, güey. Cómo te llega ahí. ¡Mocos, cabrón! Sí, güey. Lo que no sabes es que hay un counter, güey. Ahora sí, ya funciona bien mi control, güey. ¿Tú crees que no vas a poder hacer counters, cabrón? Bueno, según yo, andas por acá, güey. Vayanse hasta el... En medio del mapa, güey. Ahí, güey. Es más, güey. Te digo la posición del DB, güey. Está en A, güey. Está en metro, güey. Tiene un poquito de diapositiva, güey. Está escondido en una tienda, güey. Aquí, metido. Está en el mostrador, güey. Está en el pecho, tío. ¡Aquí está! ¡Aquí está, güey! 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 Míralo, míralo, míralo. Ahí estaba escondido en una esquina, güey Voy, voy, ya casi llego ¡Ah! ¿Quién era? ¿Esa era? ¡Y! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Y! Se torcieron al D.D., güey Se dejó también, pues Se dejó torcer, güey, se dejó torcer, güey Yo lo maté, lo maté y me mató A ver, pues, aparece conmigo, D.D. Ah, va a estar ahí chingando, de ver, vamos a ir para acá No, güey, aparece conmigo No, no, no No le saques No te va a pasar nada, güey Oh, maldición ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale! van A ver Eso si ser, de lo mas cobarde para que no lo cuchilles tuve en tanque bien Ah, sabía yo que ibas a estar enfrente de mi mira Aquí están wey, aquí están Ya lo estaba chingando, güey. Ah, que chingando, güey. Ah, y le dije todo abollado sobre este tanque, güey. Estaba yo sintiéndome de soporte, güey. Ahora tengo que andar a agarrar al ingeniero, güey. Nadie se arrima mi tanque, cabrones. Ya está en el edificio destruido, güey. Sí, vi un cabrón que andaba por ahí. Esta la chingada. Vinga chingada, güey. Ah, me lo quitaron mamalón, güey. Ay, me lo quitaron, no hay nada más, güey. Me iba a cuchillar el bate que lo matan, güey. No hay nada más, güey. Acá vi un chingón, güey. Ah, es que aquí ya te puedo quitar la cuchillada, ¿no? Ya me acordé. Ah, güey. Sí, güey. Está la chingada. ¡Pinche piloto del aeronave lo chitaron, güey! ¡Pinche piloto del aeronave lo chitaron, güey! Estaba echando humo, güey Estaba tirando el helicóptero con la calibre 50, güey, y me matan, güey Así que chiste, güey El único malo es que no hay comandantes aquí en este modo No sé si en PC haya, pero ni siquiera cuando se llena dice Voy a entrar como comandante, ni siquiera te dejan en eso Pero que jaladas son esas Ni como para aprovechar aquí, güey Alguien que tuviera una tablet, güey No, pero aquí entras directo en la consola, güey Es más como un espectador Estaba abajo y me lo tiró el helicóptero, güey Multikill Pero ahorita sí sirven esas ametralladoras ligeras, güey Y en un año lo único que van a hacer es pura pinche contención Toma puto al que está ahí arriba Pura maqueta, güey Ya te lo echaste, güey Sí, güey Al tropopirador, si está en el edificio, sí, güey Ahí está dando chingos de lata, güey Ok, ya Se cargó la chingada Nos torcimos bien chingados de ese tanque, güey. Si te vi primero y todavía chequé el flanco y luego ya te maté, güey. Vamos a cingados de nuevo, güey. No te déjalo ver, güey. No te déjalo ver, güey. Yo lo quiero ver, güey. No quiero ver eso, güey. No, no, no. Ah, ya quitó el pin y se mura. Vale, caral. ¡Suscríbete! ¡Hijo de su madre! ¡Para que aparezca que me dan la... ¡Avájate! ¡Nos robaron el puto helicóptero! ¡Por eso no les podemos llegar! ¡Nos robaron! 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 ¡No muchos! ¡No! ¡Los chingos! ¡Échate reversa chato! ¡No mames! ¡Échate reversa cabrón! ¿Qué es eso? 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 ¿El gadget? ¿El que tiene vista infrarroja? Ya había salido en los Modern Warfare Es un lanzador de granadas de aire comprimido ¡Oh! ¡No! ¡Ajúbalo! 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 El D.V. está en C.E. Escondido ahí en una... Como cama, güey. En una recámara, güey. No digas a los Toys, güey. Nah, no lo voy a perseguir. Ya sé que es bien cobarde. Ya cuando lo persigue ya va a ser chacarado. Y nomás va curando para otro pinche lado, güey. Y hace... Y hace como bajolotes, güey. Es un pinche grito de guerra, güey. Es un pinche grito de guerra, güey. Un ovni en Battlefield 4, no más, güey. Ah, mierda. Vamos poniendo una arrastrada. Pero esas arrastradas, chidas. Un saludo. ¡Gracias! Objetivoacción. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. yyyy yyyy ¡Suscríbete! No hay que tener apagado el micrófono No hay que haber castigado a su señor Karim, atrás de ti Los van a flanquear Mierda, estoy acostumbrado a tener los botones en los RBs De los putos tanques Jaja, eras tú Zeta Si, pero cada vez que quería disparar Primero me presionaba RB y luego de aquí que reaccionaba Se me escaparon como tres cabrones así Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque Corran Mierda, estoy malo Ya no tengo Ya no tengo balas de... Para destruir el tanque No traigo esas cuatro ya El DB explotó El DB explotó El DB explotó El DB explotó El DB Gracias.